Con el tiempo, creciendo yo un poco, y entendiendo dónde se publicó, me di cuenta de que López tenía mucho más que eso de ser un tipo mediocre y cruzó una puertita. Estaba dando un mensaje. Podía hacer una aventura, podía ser parte de algo, por lo menos, pero siempre es López. Las historias son desde mundos casi absurdos, hasta surrealistas, pasando por viajes del tiempo. Pasando también por momentos históricos, él era parte de algo. Pero hay algo en López, porque siempre vuelve a su rutina. Por ejemplo, hay unas muy buenas que va a una cena con una gente que no quería ni estar, y bueno, y al chico que viene con los libros, el padre, le dice eso no tenés que leer, no tenés que escuchar. Igual López, en la vida de este lado, nunca va a opinar, nunca va a decir nada, nunca se va a quejar. Pero bueno, cruzando esas puertas, entra en un mundo como tipo futurista, lo primero que ve son unas botas. Unas botas de un policía futurista, y nota, yendo por los callejones de ese mundo un poco absurdo y del futuro, que la gente habla en blanco. O sea, el globito del texto está en blanco. Todos hablan así. Y después aparece un personaje que se desgarra las vestiduras y dice basta. ¿Se acuerdan como Mafalda? Al mejor estilo, basta, con letras bien negras, con bien signos de exclamación. Y vienen los policías estos y se los llevan presos. Bueno, tengamos en cuenta, vos decías algo recién. Revista Humor, fundamental, en una época muy especial, fue una voz, un portavoz, frente a un derecho, que es la libertad de expresión, que estaba censuradísimo, estaba bloqueado, que era frente a la dictadura militar, ¿no? Vos hablabas de que, bueno, de que Humor fue muy importante también en ese sentido. Sí, sí, por supuesto. Y ahí estaba López. López tuvo los primeros años de Humor. En el momento de que había que decir algo, pero inteligentemente. Y ahí estaban. Por supuesto, Trillo, con el guión y Altuna, con ese dibujo tan expresivo, estaban diciendo cosas que fueron uno de los pocos de historietas que esquivaron la, digamos, la tijera de la censura.